¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Viernes, viernes de cápsulas con nosotros aquí en NTS Clinic. Seguimos recibiendo correos, sugerencias, han habido llamadas telefónicas también con muchos comentarios positivos sobre nuestras cápsulas. El día de hoy vamos a seguir con esta información para ustedes. Vamos a hablar, tengo ganas de hablar un poquito de qué no se debe de hacer para obtener resultados. Ya hemos hablado sobre las proteínas, sobre que los quemadores y las cosas correctas que sí podemos o debemos de hacer a la hora de llevar un plan de alimentación. Esta vez se me ocurrió lo contrario. Uno de los principales errores por los que la gente no avanza es porque come de más y no mide sus porciones. Yo te recomiendo que si de verdad quieres tener resultados precisos, tengas en tu casa una báscula para alimentos y peces la mayoría de alimentos consumidos que son 140 ocasiones las que tenemos que comer si nos alimentamos en promedio 5 veces por semana. Si solamente lo haces al tanteo, tal vez tengas un resultado al tanteo, ya que si tu nutriólogo, tu entrenador te manda 150 gramos de pechuga de pollo, tú muy fácilmente puedes comer 300 y a pesar de que sean de la proteína, son calorías que estás consumiendo de más. El ser preciso y vectórico es algo que debemos de hacer en un plan de alimentación. Otro de los errores que pueden tener algo de falla es saltarte las comidas. Acuérdate que hay que comer de manera frecuente, poquito, en pequeñas porciones, lo adecuado. Si tal vez comes una o dos veces al día, cuando llegue la hora de comer, porque vas a tener hambre, tal vez suceda que te atasques de comida y no respetes las porciones, teniendo un exceso calórico y puede ser bastante fuerte. Si nos alimentamos en 5 tiempos, 6 tiempos, mantendremos a nuestro estómago satisfecho y no nos pedirá de más. Otro de los errores por los cuales las personas tienen mucha falla es solo pensar que los suplementos harán el milagro. Ya les hemos comentado muchas veces aquí en MTS que solamente son parte integral y son ayuda al plan de alimentación. No pienses que porque usas un quemador de grasa o quieras usar hormona de crecimiento, tu cuerpo por automático va a ser una máquina quemadora de grasa. Debes de verdad ayudarlo mucho, bastante con la dieta. La dieta pesa un 80% en el éxito obtenido en tu plan. Otro error, pensar que mañana lo quemo. También es un error frecuente. Muchas veces nos hacemos nuestra laguna mental de que hay mañana voy muy bien y ahorita me atasco de tacos y mañana lo voy a quemar. Realmente tendrías que estar como ratón de laboratorio en una banda a una intensidad bastante elevada para incluso quemar la mitad de calorías como la gente lo llama. Yo te recomiendo ser muy preciso y metódico. Vamos de vuelta en este punto porque el respeto en las porciones es lo que te dará el resultado preciso. Y como último punto, también el no ir a entrenar es algo de lo que sabotea un buen éxito en tu estética corporal. Recuerda que debes de ser una máquina de quemar calorías y si no vas a entrenar, pues realmente no hay un avance en esta pérdida de calorías que queremos que nuestro cuerpo tenga. Te recomiendo que entrenes de 5 y hasta 6 veces por semana, 30 a 45 minutos de ejercicio cardiovascular, 45 minutos de ejercicio con pesas, entrenando todos los grupos musculares, puede ser un grupo muscular grande y uno chico o uno grande al día, es mi mejor recomendación. De esta manera, si juntas todos los pasos y realmente haces conciencia del problema, verás éxito en solo 4 semanas. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula muchachos y ahora nos toca en gimnasio. Por allá nos vemos. Recuerden, escríbanme a ricardo arroba ntsclinic.com para cualquier duda, aclaración o sugerencia. Nos vemos en la próxima.